Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Martin Mitchell y en este momento les voy a mostrar una nueva coreografía, se llama El Tigre, está cantada por Oscar Alain y Martin Mitchell. Ok, ahora les voy a enseñar los pasos bases para que se aprendan la coreografía y la puedan hacer sus casas en maná tranquilas. Comenzamos con el mambo, uno, dos, cha cha cha, ok, repetimos, mambo, mambo, cha cha cha, ok, entonces aquí ponemos un single, double, single, onda, doble, vamos acá, doble, ok, y lo combinamos, dos mambo y single, double, derecha, single, double, izquierda, ok, comenzamos, y uno, dos, cha cha cha, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y hacemos lo mismo del otro lado, ok, iniciamos con la pierna izquierda y mambo, mambo, cha cha cha, y cinco, doble, e cinco, doble, ok, ahora ponemos punto y hacemos izquierda, derecha y mambo, mambo, cha cha cha, y uno, dos, cuatro, cinco, seis, cambio, y mambo, mambo, cha cha cha, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perfecto. Ok, seguimos allá, entonces aquí pasamos, la parte central que es, solo este movimiento, seis, ok, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ok, aquí entonces hacemos una onda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos veces, ok, primero hacemos mambo, mambo, cha cha cha, cinco, cinco, doble, cinco, 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 doble, mambo, mambo, cha cha cha, cinco, cinco, doble, cinco, cinco, doble, entonces pasamos a esta parte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, onda, 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 y toma, eso lo repetimos dos veces, ok, partimos del principio, cinco, seis, siete, mambo, y uno, dos, cha cha cha, vamos para la izquierda, para la derecha, izquierda, mambo, para cha cha, y uno, dos, y iniciamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y uno, dos, tres, cuatro, y toma, de nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, dos, ok, hacemos este pedazo completo, aquí pasamos al siguiente movimiento, paso hacia delante, paso hacia delante, cuatro pasos hacia atrás, iniciando con la pierna derecha, uno, dos, tres, cuatro, se refiere, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, si no utilizamos las patas, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, eso lo repetimos cuatro veces, ok, vamos a hacerla, completa, cinco, seis, siete, y uno, dos, cha cha cha, uno, dos, el mambo, mambo, cha cha cha, es uno, dos, muy bien, segundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, toma, de nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, toma, camino hacia delante, uno, dos, cuatro, vamos hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, adelante, uno, dos, un, dos, tres, cuatro, de nuevo, uno, dos, un, dos, tres, última vez, uno, dos, un, dos, tres, cuatro, ok, aquí, en esta parte se hace todo de nuevo, se parte con el mambo, mambo, cha cha, cinco, cinco, dos, ok, se hace toda la parte inicial, ok, entonces, le voy a enseñar un movimiento que está solo en la parte central, lo demás que ya vimos aquí, se repite aparte de este movimiento hacia delante, y aquí le voy a enseñar otro movimiento que solamente se hace una sola vez, ok, vamos hacia el lado y se hace, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, lo mismo será, uno, dos, tres, cuatro, repite, cinco, seis, siete, ocho, de nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, última vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok, y aquí tenemos la coreografía completa de lo que es el tigre, ok, ahora le voy a poner la canción y hacemos toda la coreografía, listos, ok, iniciamos, ahí vamos, vamos, atención, intro, iniciamos con el mago, vamos, ¡Gracias! 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 de Tigre, esta es mi primera coreografía donde hago step by step o que miente, espero que le haya gustado coreografía del Tigre o salga online, Victoria no te quedes, uno, dos, tres toma